Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 15 de junio y recordamos a San Vícto, Martir en Lucania El único dato histórico es el Martirio en Lucania Pero su culto está atestiguado desde el medioevo Quizás Ciliciano es conocido por los prodigios de sanación Se invoca contra la epilepsia y la corea Una enfermedad que causa movimientos incontrolables Conocida como el baile de San Vícto El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Gracias.